Y la ayuda humanitaria en Venezuela llega en momentos en que la crisis y escasez son dramáticas. La prueba es que se ha triplicado el envío de paquetes de comida desde Estados Unidos en los últimos días. Amado Gil tiene el informe. Las remesas son las protagonistas de los envíos de venezolanos del exilio hacia Venezuela. Envíos que se han incrementado en los últimos seis meses con cajas cargadas con harina para el pan o para arepas, hasta pasta de diente y papel higiénico. Muchos venezolanos que se han unido para poder ayudar paralelamente a la ayuda humanitaria, todos los bienes de primera necesidad, bienes sobre todo a nivel higiénico, papel sanitario, desodorante, pasta de dientes, y también lo que son mantas para el frío, lo que son ropa. Las historias de esos obras se repiten en cada testimonio. Cada venezolano desde el sur de la Florida envía lo que puede y cuando puede a su familia en Venezuela, las que comparten el drama de la frustración de hacer colas por horas y regresar a casa con las manos vacías, ya que no encuentran nada. La opción de mandar productos, ya sea vía marítima o aérea, desde cualquier parte del mundo, y específicamente desde Miami para Venezuela, es una opción que hoy prácticamente todas las familias venezolanas tienen sobre la mesa y lo están utilizando. Y aunque la mayoría de los que conducen empresas de envíos de carga a Venezuela tienen miedo de dar su cara para que no les retengan sus cajas en los puertos venezolanos, sí reconocieron fuera de cámara que básicamente lo que se envía regularmente son paquetes de comida, medicinas o repuestos para vehículos, incluso hasta bombillos que desaparecieron del país. Tenemos unas operaciones bajando y subiendo. Es un negocio como cualquier otro. Si tú pagas tu boleto aéreo, tú te vas para donde tú quieras, ¿no? Bueno, lo mismo pasa para allá. Lo único es que la circunstancia es diferente porque estamos hablando de una dictadura, una tiranía, ¿o no? En ese aspecto no, porque en ese aspecto tú puedes llevar lo que tú quieras y puedes traer lo que tú puedes traer, lo que te esté permitido. Pero no a todos se los permiten. Sí, claro, ¿y por qué no? Pues mientras pagas los impuestos. En los últimos seis meses, las campañas de envío puerta a puerta aseguran haber triplicado la carga. Incluso ya se han creado varias empresas que se dedican a este negocio a través de empresas utilizando el Internet. Amado Gil, Noticiero Televisión Martí.